La Universidad Popular del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha puesto en marcha una nueva programación de cursos y talleres para este último trimestre del año. En total son 23 los cursos ofertados y se impartirán en el Centro Educativo Jesús García Trujillo. El plazo de inscripción comienza el 24 de septiembre y podrá realizarse en el propio Centro Educativo. Como ha explicado la concejala de Universidad Popular, Mónica Calurano, desde el equipo de gobierno se hace un importante esfuerzo para facilitar el acceso a la formación, ya que ha dicho es la mejor inversión que se puede hacer a la sociedad. Después de este periodo estival, donde la Universidad Popular culminó en el mes de agosto con su proyecto Cine de Verano, que superó una vez más todas las expectativas con una media de 700 participantes por cada sesión, damos la bienvenida al otoño con la nueva programación de la Universidad Popular del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. La Universidad Popular es un proyecto importante para este equipo de gobierno que cree y apoya la educación. Un equipo de gobierno que considera que la educación es la mejor inversión que puede hacer a la sociedad, porque nos hace crecer plenamente conscientes y comprometidos con nuestro destino individual y colectivo para que prevalezca el derecho a la educación durante toda la vida. La programación que hemos elaborado es el resultado de un trabajo conjunto, de un equipo de técnicos de nuestro ayuntamiento, profesionales y técnicos que hacen posible, año tras año, mantener esa magia que se crea cuando compartimos experiencias, cuando enseñamos aprendiendo y aprendemos enseñando. Esperamos y deseamos que sea del agrado de todos los ciudadanos y ciudadanas y que encuentren su curso o su taller que les permitan diseñar un itinerario formativo y cultural. Esta programación, que va de octubre a enero de 2016, cuenta con más de 360 plazas y un total de 26 cursos o talleres. Los cursos se enmarcan en cinco áreas. Desarrollo de la creatividad, ocio y formación, salud, psicología y educación, gastronomía, idiomas e informática, con la participación y la colaboración del Plan de Alfabetización Tecnológica y Software Libre de Extremadura, un programa de AUPEX. Además, se incluyen talleres express de nuestro proyecto de voluntariado del Banco del Tiempo. El plazo de inscripción se abre este jueves, día 24, a las 9 de la mañana, en las instalaciones del Centro Educativo Municipal Jesús García Trujillo, ubicado en la calle Camino de Magacela, número 10, de Villanueva de la Serena. Y la programación estará disponible también en la web municipal del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. Gracias. 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 Gracias.